Se acerca el 14 de febrero y una ya empieza a preguntarse ¿Qué hago? ¿Qué regalo? Bueno, si estás pensando en dar una linda experiencia más que algo material Este es un gran dato Porque si con tu pareja son amantes de la adrenalina y no le temen a las alturas Este panorama será el más lindo en su día del amor Bueno, uno siempre dice, te quiero hasta las nubes, te regalaría las estrellas Hoy en día esto puede ser posible, ¿no Gonzalo? Así es, ya todo se puede hoy en día, hay experiencias para todo y para todos Oye, cuéntame de qué se trata esto, un paseíto en global estático Te contamos, nosotros somos Big Box, somos una empresa que se dedica a regalar experiencias Y la idea de todas experiencias es que sea inolvidable ¿Qué podemos hacer aquí romántico? Mira, la idea de esta experiencia es poder tener un vuelo cautivo Gracias a nuestros amigos de Globo Aerostatico Chile.cl Y también por ahí tener una champañita para poder celebrar un momento especial Para crear una experiencia que no se olvide más Ya sea una propuesta de matrimonio o por ahí un pololeo, vaya a saber uno Creo que es el mejor lugar, ¿qué mejor que esto? ¿Alguna vez se te va a olvidar esto? Nunca, para mí ya es inolvidable De hecho yo creo que nunca más te voy a olvidar a ti ¿Acaso lo cabe una pareja? Sí, lo ideal es que sea una pareja La verdad es que caben cuatro personas en el canasto Que una de esas es el piloto Por ende si queremos algo más íntimo sería lo ideal que sean dos personas Oye, la gente que se entusiasmó y quiere solamente subir con su pareja ¿Qué tiene que hacer? Bueno, todas esas personas nos tienen que escribir a info.bigbox.cl Y nosotros pueden arreglar todo Bueno, aquí estoy con Cristian, él es el piloto Nuestra vida depende de Cristian en este minuto Cristian, ¿a cuántos metros estamos llegando acá? Estamos subiendo de a poquito, ahora voy a accionar el quemador Y vamos a llegar, como es un vuelo cautivo Es decir, el globo está amarrado a piso Vamos a llegar a un máximo de 30 metros Que es lo que la autoridad aeronáutica permite ¿Cualquier persona puede llegar y subir su globo aerostático? Cualquier persona puede subir un globo aerostático Siempre y cuando que no sean niños menores de 7 años Y que no tengan discapacidades físicas mayores Aunque pueden subir personas con capacidad limitada En sillas de ruedas, pueden subir sin problemas Todo bien seguro, ¿no? Todo seguro Nunca tenía una silla Nunca, cumplimos con todas las normas Con todo lo que exige la autoridad aeronáutica de Chile Miren chicos, también pueden dejar mensajes como el que me dejaron ahí Miren, Camila te amo, perdóname Bueno, te perdono Quiero decirle a la persona que escribió eso Que sí, lo perdono La idea de pedir matrimonio un 14 de febrero Un globo es pero lo más romántico, ¿no? De hecho, es una de las actividades más románticas que existen en el mundo Tenemos otra actividad que es el vuelo libre El globo vuela sin cuerdas El vuelo libre es para dos personas Dura alrededor de 40 minutos la actividad Incluye un desayuno campestre y se hace en la zona de María Pinto en Curacabí Y aquí igual se puede traer sus cositas, ¿no? Bueno, nosotros a cada vuelo cautivo, creo que es el globo amarrado Una vez terminado, cuando es que la gente termina su ascenso en globo, le regalamos una copita de champaña en recuerdo y también en tradición del globo aerostático Pero, por ejemplo, si yo por mi cuenta quiero traer algo para picar Bueno, también podemos preparar la pedida especial de matrimonio ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos encargamos por un pequeño costo extra de colocar pétalos de rosa con forma de corazón en el campo Que diga, ¿te quieres casar conmigo? Copita de champaña acá arriba Y un juego para que la novia no se dé cuenta de que tiene la sorpresa ¡Puedo creer! ¡Yo me caso al tiro! Bueno, recordemos que nos encontramos en Ciudad Empresarial ¡Quiero llegar al cielo! ¡Quiero alcanzar las nubes! ¡Es lo que me merezco! Bueno, ya hemos terminado nuestro viaje en este globo aerostático Una experiencia realmente inolvidable Quiero decir que da cero miedo Que uno se siente súper seguro arriba Y, bueno, dejarlo invitado porque es un gran panorama para el día de los enamorados Recordar que esto siempre es bajo reserva Dura aproximadamente 10 minutos Pero siempre para las que vengan por Mujeres Primero Ahí se conversa el ratito Algún cariñito siempre a ver de parte de nuestros amigos acá Recordar que siempre los vuelos son en la mañana Mientras más temprano es mejor Y, bueno, dejar a todo el mundo invitado a que se meta a nuestra página www.bigbox.cl Y que revise las más de 300 experiencias que tenemos a lo largo de todo Chile O sea, esto no es lo único que tenemos ni que hacemos Lo que hacemos nosotros es regalar felicidad Y esto es una pequeña parte de eso Y yo me voy muy feliz ¡Chao, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!